No deberíamos estar aquí, Drack. ¿Quién está listo para volar? Yo, yo. Igual que un superhéroe. Mejor. Igual que un vampiro. Esto se deshace. Tal vez, coño, tal vez, él no nació para volar. Silencio. Así es como aprenden. Los avientas y tienen que aletear. ¡Quiero volar ya! Besos, Amandijita. Sabes que tu abuelo está aquí si lo necesitas. Ay, no quiero ver. Espérate, ¿no? ¡Hora de volar! ¡Sí! Aún no vuela. Lo arra. Aún no. Solo esperen. Es una torre alta, ¿no? Eso es lo bueno. ¡Lo tienes que atrapar! Se va a hacer pomada. Sé que lo logrará. ¡Brack! Yo hice eso la primera vez. ¡Ya casi estás llegando al suelo! ¿Saben qué? Ya no va a volar. Más de 10 segundos. Gracias por ver el video.